Amigos de nuestro canal Mundo Béisbol, vamos a recordar ahora al venezolano César Tobar. Este jugador, oriundo de Caracas, Venezuela, nace el 3 de julio de 1940 e inicia su carrera profesional en el béisbol en su tierra natal con el equipo de Leones de Caracas y fue el noveno jugador de Venezuela en llegar a las grandes ligas. Debutó con los mellizos de Minnesota el 2 de abril de 1965 en un juego contra los Yankees de Nueva York. En su país formó pareja, la temible de esa época y muy recordada en la pelota venezolana con Víctor Davalillo en la temporada 1959-1960 con los Leones de Caracas, equipo en el que estuvo 16 temporadas de las 26 que jugó allá. César Tobar llega a los mellizos de Minnesota por un cambio de un lanzador a Rigo en diciembre de 1964 cuando jugaba con los rojos de Cincinnati en las menores desde su llegada a Estados Unidos en 1959. Fue César Tobar el segundo pelotero en las grandes ligas que realiza la hazaña de jugar las 9 posiciones en un juego. Esto fue el 22 de septiembre de 1968 con los mellizos, con los que estuvo desde 1965 y hasta 1974. Estuvo también con Phillies, Rangers de Texas, Atléticos de Oakland y fue el primer venezolano que se pone un uniforme de los Yankees de Nueva York que fue ya en su despedida del béisbol profesional el 29 de septiembre de 1976. Fue también el primer venezolano en batear la escalera. Sencillo, doble, triple y honrón en un juego. Eso fue en la temporada de 1972. Cosa curiosa con él, después de pelear tres postemporadas, nunca alcanzó a jugar una serie mundial. Eso hubiera sido la corona de su carrera. César Tobar falleció el 14 de julio de 1994 de cáncer de páncreas. Había cumplido dos semanas antes, apenas 54 años de edad. Fue sepultado en su natal Caracas y ha sido siempre considerado un jugador exitoso y versátil por todos los aficionados. Un grande de la pelota. Hasta pronto.